La nueva base de maquillaje Master Creation de Jordani Gold supone un paso adelante en nuestra categoría de color. Estamos ante un maquillaje híbrido que además de aportar color tiene acción anti envejecimiento, filtro antipolución y factor de protección solar 18 para proteger nuestra piel. A continuación vamos a aplicar la base Master Creation sobre una piel ya hidratada. Esta es una base de maquillaje de acabado mate de larga duración y se adapta a todo tipo de pieles y está disponible en siete tonos. Como cualquier maquillaje se puede aplicar con la yema de los dedos, con brocha específica para maquillaje y esponjilla, utilizando la técnica de dentro hacia afuera sin olvidarnos del cuello para evitar el efecto corte. ¡Suscríbete al canal!